Buenos días, Clau. Hola, buenos días, Sergio. Siete de junio, Día de la Libertad de Expresión. De expresión. Felicidades. Felicidades a todos los periodistas, a todos los compañeros que se dedican al noble oficio de informar. Vaya tsunami llamado Morena. Arrasó con todo. Como un huracán. Imagínate, yo creo que todos sabíamos lo que iba a pasar. La única, el único pendiente que teníamos era. La cantidad. La cantidad. Por cuánto sería. Porque desde un principio, las encuestas que iniciaron daban a una ventaja enorme. Sí, pero no sabíamos cuántos, ¿no? Exactamente. Y ya viste por cuántas, por cuántos votos se llevó. De la segunda, pues doscientos mil nada más. Doscientos mil votos. O sea, un abismal. Más de diferencia. Sí, claro. Yo creo que no hay ni por dónde pelear, ¿no? No, ahí ya no hay, bueno, no, no se ha manifestado tampoco esta de Laura, ¿no? No creo que haga nada. No, de hecho, Laura ya regresó a trabajar a las cabales de diputados. Ah, bueno. Ya tiene chamba ella. Ah. O sea, que te preocupas. ¿Cómo se había pronosticado? En primer lugar, Mara Lezama, inminente ya es la virtual ganadora. 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 Primera gobernadora de Cantanarro. ¿Y su historia ahí? En la historia por ser la primera mujer. Ya pasa la historia. El día doce le van a entregar. Su constancia. Su constancia de de ganadora. Debe asumir el veinticinco de septiembre de asumir el el poder ejecutivo. En segundo lugar quedó Laura Fernández y igual estaba pronosticado. Sí, pero no sabíamos cuánta la diferencia, ¿no? Pues digo, con ella fueron doscientos mil. Doscientos mil. Y luego en tercer lugar quedó Pech. El doctor. El doctor Pech. Fíjese que a mí sí me sacó de onda. Sí, bueno, creo que a todos nos sacó de onda el resultado que tuvo el PRI, ¿no? Sí, con el partido local. Sí. O sea, ahí, pero ahí fue la persona porque es Nibardo, digo, es muy conocido en el en la zona maya. Seguramente ahí fue donde se llevó la mayoría de los votos. Sí, seguramente. Porque obtuvo el doble de lo que obtuvo el PRI. Sí, 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 sí. El PRI alcanzó menos de quince mil. Sí, el el también fue una sorpresa, ¿no? El el que. ¿Qué habrá fallado? Pues digo, sigue persiguiendo la historia. Yo siento que este fue una buena candidata, pero la historia la la persigue, una historia que ni siquiera le corresponde a ella. Sí, pero sin duda alguna ella está pagando los platos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y los diputados eh los que triunfaron igual. Catorce curules. Catorce curules. Van al congreso local. Congreso local y solamente gana en el dos el en el dos compitieron cada quien. Independiente, ¿no? Y gana el verde. No hubo alianza y gana el verde. Aunque hay una manchita ahí en 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 el triunfo porque se dice que estuvo comprando votos y es otro escándalo que se ha armado. Sí, por ahí hay unos audios ahí donde hay gente que se quejan de que le les ofrecieron un dinero bueno, ya luego se quedaron sin dinero y bueno. Pero al final ganó. Al final ganó. Al final ganó. Ya veremos qué pasa, pero realmente yo no creo que que pase a mayores. No, yo creo que ya nadie le va a mover nada. A estos candidatos que triunfaron en las urnas se les va a entregar su constancia. El día doce. No, el ocho. O sea, mañana. Sí, mañana. Mañana les entrega sus constancias de ganadores en las elecciones dos mil veintidós y ellos entran en funciones la primera semana de de abril, de septiembre. De septiembre. De septiembre. Entonces, Morena se consolida como la fuerza número uno en México. La marca. La marca. La marca. Es una super marca. Ya ganó cuatro estados y prácticamente ya tiene más de veintisiete, veintiuno estados, si no mal recuerdo, debe tener ya en el poder de Morena. Sin duda, el dos mil veinticuatro, si las cosas están como pintan. Seguiremos. Seguirá Morena a ver qué pasa, pero ¿quién va a ser candidato presidencial? Está entre Brad, te saca entre Claudia, igual allá. Yo creo que una mujer también, ya, si vamos con puro, el, el poder femenino, yo creo que la mujer. Sí. Puede porque la señora sí es. Y Claudia, sí. Tiene muy aguerrida, tiene mucha popularidad, o sea, sí, yo creo que Claudia. Entonces, resumen, Claudia, no hubo sorpresas. No, nada. Ganaron los que estaban, los que se pensaban, triunfaron en las urnas, yo creo que el, pero el gran ganador en general, creo que fue otra vez el abstencionismo. Sí, ni la mitad de la población salió a votar, ni la mitad, el cuarenta por ciento. El cuarenta por ciento, cuarenta y piquito, pero. Yo creo que precisamente porque ya tomó una, ¿para qué? Si ya sé que va a ganar. O sea, ya sabemos quién va a ganar. Yo creo que eso le ganó a la gente, de que no salió a votar. Lamentable, la verdad. Sí, es lamentable porque, bueno, el final, o sea, somos los primeros que nos quejamos, pero si no ejercemos un derecho que nos corresponde como ciudadanos, pues digo, no, ya no podemos ni quejarnos, ¿no? Pero los que sí ejercemos un derecho, bueno, ahora que lleguen al poder. Hay que exigir. Hay que exigir. A ver, ¿me prometiste esto? Vamos a ver cómo vamos, ¿no? Pues a ver, ¿qué pasa? A ver, esperemos. Pues amigos de Cancún, en el contrapunto de noticias. Soy Claudia Espinosa. Sergio Masté. Nosotros vamos a estar informándoles sobre todo lo que acontece en el proceso electoral hasta el término, porque recordemos que no finaliza con la votación. Todavía hay más. Hay más. Vienen de la entrega de constancias y realmente el proceso electoral termina el día que asuma el gobierno que sería el veinticinco de septiembre. Nosotros estaremos muy atentos y informándoles todo lo que acontece en Quintana Roo, México, y el mundo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.